Ayer, llegué tarde a clase. No pedí perdón, ni llamé a la puerta. Allá entré yo tarde en clase. El profesor me miró y yo no miré. No me dijo nada, yo tampoco dije nada. Fui al pupitre y senté mi culo en él. No había nadie. Estaba yo solo en una clase sobre mí. Sí. Hola, Luis, me dijo el profesor. Hoy te voy a enseñar sobre ti. ¿Qué me vas a enseñar tú sobre mí? Es que te duele el huevo derecho, caray. Cómo me conoces, eh. Y aunque te duele el estómago, también, caray. Cómo me conoces, eh. Y aunque te duele el culo, también, caray. Cómo me conoces, eh. Y aunque te duele los músculos, también, caray. Cómo me conoces, eh. Y aunque te duele la espalda, me lo hace rumbar mucho, sí, caray. Cómo me conoces, eh. Y ya que te jodes de mala manera con depresiones, con tristeza, con obsesiones, con preocupaciones, con ansiedad, con todo tipo de sufrimientos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se puede saber qué carajo haces vivo, mamón. ¡Homón!